El gavial es un sorópodo del orden cocodrilia y la única especie del género Gavialis y tal vez por poco tiempo porque está catalogado como especie en extinción en estado crítico, pues se estima que quedan menos de 200 ejemplares en todo el mundo. El gavial es uno de los cocodrilos más grandes que existen, se han registrado ejemplares que medían casi 9 metros, aunque el tamaño normal de la especie es de 6 metros en macho, siendo las hembras algo más pequeñas. A diferencia de otros cocodrilos, el gavial no está muy adaptado para salir a tierra, saliendo solo lo justo para tomar el sol. Su cuerpo está diseñado para el agua y su hocico fino y alargado para alimentarse exclusivamente de peces, aunque cuando son pequeños las crías se alimentan de insectos y ranas. Si trataran de cazar presas más grandes como hacen los otros cocodrilos, su hocico se partiría ya que es muy fino y delicado. Las causas de la extinción de este animal se deben a la caza, a la destrucción de su hábitat que ha sido modificado y se han construido presas, a la contaminación y a la pesca intensiva. Si a esto le sumas que también sacan los huevos de los nidos para ponerlos como plato en los restaurantes, tenemos como resultado la pronta extinción de esta especie. Como digo siempre, bichajos, conocer a un animal es aprender cosas sobre él y aprender a protegerlo. Espero que toda esta información sea útil para que entre todos podamos hacer fuerza y salvar a esta especie de la extinción. Un saludo y hasta el próximo vídeo, bichajos.